Bueno, buenas noches, soy Rubén Carugui, estoy acá en la sala de luz y fuerza porque hoy me van a entregar el premio a la excelencia, que es un premio que, bueno, se entrega todos los años y en realidad proviene de una empresa que patrocina a una personalidad, que ellos reconocen una personalidad del mundo social, artístico, en general gente que hace cosas sociales. Y bueno, y esa empresa que en este caso es Deezer, la empresa que me apadrinó a mí, bueno, gracias a eso se puede entregar, se entrega este premio que es muy importante, creo que están muy buenas estas cosas que se haga esto. En realidad me lo entregan por el trabajo que hacemos con Trombonanza, que es un evento de perfeccionamiento para trombones, eufonios, tubas, que ya hace 13 años que se hace y que empezó acá en Santa Fe y sigue teniendo un desarrollo en toda Argentina y Sudamérica y se ha transformado en uno de los cursos más importantes del mundo. Así que bueno, agradezco a la gente que organiza esto del premio a la excelencia y a todas las empresas que de una u otra manera patrocina a las personas que, como yo, trabajamos en Santa Fe y por Santa Fe. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias.